Bien, pues ya está humana en nuestro partido nacionalista peorano. Bueno, muchas gracias a todos. Ustedes seguramente hay más preguntas que quieren hacer. Depende de la hora que terminemos. Hay algunos medios de comunicación que también tienen que editar o pasar la noticia. Y si vamos a continuar hasta la medianoche, entonces bueno, no sé si van a poder tener tiempo para hacerlo. Hay que considerar que hay varios. Hay varios temas que han tocado. Voy a tratar de responder a todas a través de un solo discurso. Y no, pregunta por pregunta, porque hay temas que se repiten. Por ejemplo, el tema de la educación. El tema de la constitución. Hay otros temas más puntuales, como el de los jóvenes, los jubilados. Hay recomendaciones. Hay temas puntuales como el tema del saldimiento, etc. También, compatriotas, pero vamos a tratar de responder todo en un solo discurso para ordenar la reunión. A ver, la descentralización también. A ver, vamos a tratar de responder. Primero hay que definir qué es el Perú. Porque todo lo que han dicho yo lo podría resumir en dos palabras. Falta de respeto. Falta de respeto del compatriota que dice, bueno, y los jóvenes, ¿qué puede ser joven en el Perú ahora? A ver, levanten el brazo a los jóvenes. Me alegra que hayan tantos jóvenes desde acá y algunos que se llaman todos los jóvenes. ¿Quién me puede decir qué es el joven exitoso en el Perú? Ahí he visto, cuando he venido por la avenida Perú, he visto la foto de un joven chichero. Ese es el joven exitoso. O he visto también los, algo así como la sub-20, ¿no? La sub-17, la sub-20. Esos son los jóvenes exitosos. ¿Qué es ser joven exitoso en el Perú? A ver, en otros países, ser joven exitoso es tener una carrera profesional. Es acceder a una carrera profesional y que después de esa carrera profesional puedan acceder a un trabajo permanente, en un trabajo eventual a través de CAS, servicios no personales, servicios, etcétera, y donde se respetan las zonas extras. Y de tal manera que el joven va acumulando capital y después va comprándose sus propias cosas, su departamento, su carrito, etcétera, y va después formando familia. Entonces estamos hablando de un modelo de jóvenes exitosos. En el Perú, esos casos son contados con el dedo. La mayor parte de los jóvenes que de alguna manera tienen éxito es a través del deporte, la música, o también trabajando desde joven ya en un mototaxi, agarrando como, aprendiendo a hacer piluetas en el aire, en los semáforos, o vendiendo gachiosas, o vendiendo periódicos. Porque el Perú fundamentalmente vive de la renta minera. El Perú no vive de los jóvenes. Si el Perú viviera de los jóvenes y de su inteligencia, entonces sería otra cosa. El Perú no vive de los maestros ni de los jubilados. Por eso es que los maestros están mal pagados y los jubilados están simplemente ingratamente tratados porque en su momento construyeron Perú y ahora tenemos un gobierno que no le interesa lo que hicieron, sino lo que son ahora. Gente pobre, que muchas veces, gente de 70 años que tiene que estar saliendo en marcha, movilizaciones, tiene que estar amarrándose en una cruce, cadenándose, tocando la Catedral de Lima en pleno humilía. Así están las cosas. Entonces el Perú está viniendo de la renta minera, no vive de la agricultura. Por eso es que los precios en los mercados suben y suben. Aprovechan las fiestas de fin de año, las fiestas navideñas y suben los precios. El Perú no solamente vive de la renta minera, sino que el Perú ha renunciado a la propiedad de los recursos naturales. Hay otros países que también viven de la renta minera, de los recursos naturales. Pero la diferencia con el Perú es que no renuncian a la propiedad de los recursos y por lo tanto son propietarios de los recursos y por lo tanto son socios con el gran capital y reciben repartición de utilidades como socios y ejercen soberanía como socios. El Perú no. El Perú es como... Este gobierno es como el guardián de una playa de estacionamiento, ¿no? Están cuidando los carros, pero no son sus carros. Está esperando que venga el propietario del carro, que pague su peaje y sale el carro, ¿no? Así están las cosas. Por eso se crea Perú Petro. Perú Petro, por ley, es la empresa que recibe la propiedad de los recursos naturales, en este caso hidrocarburos, gas, etcétera, y lo entrega en propiedad al que lo concesiona. En ese caso tenemos... De esa manera tenemos pues que el Perú vive solamente o básicamente, fundamentalmente, del impuesto a la renta que ponen las mineras. Alguien habló del cano, mejor distribución del cano. En el Perú el cano lo paga el Estado, no lo paga la empresa. La empresa solamente paga el impuesto a la renta. Y de ese impuesto a la renta, el Perú entrega la mitad como cano, y la otra mitad va a la SUNAT. Así se están manejando las cosas. Entonces, si el Perú vive de la renta minera fundamentalmente y produce mano de obra barata, ¿cómo puede haber educación de calidad? Porque el Perú no vive de los jóvenes, no vive de la inteligencia, no vive de los ambulantes. Ellos tienen que sobrevivir en el Perú porque al final de cuentas, ¿de quién es el Perú? Si el Perú vive de la renta minera, los dueños del Perú son los dueños de las mineras, fundamentalmente, los dueños del capital. Entonces, claro, hay crecimiento económico, hay crecimiento de capital. ¿Qué cosa es crecimiento económico? Crecimiento económico es plata en el bolsillo. Tóquense su billetera, toquen su bolsillo. ¿Cuánta plata hay? Para saber cuánto han crecido. ¿Cuánto han crecido económicamente? Lo que nosotros planteamos es desarrollo. Desarrollo es calidad de vida. En que en su casa haya un espacio donde uno pueda tener paz, poder tener tranquilidad, que pueda tener calidad de vida y brindar calidad de vida a sus hijos. Es la diferencia en este modelo económico con el modelo económico que planteamos nosotros, nuestra propuesta económica. Porque en el Perú ha habido más de 7 años de crecimiento económico, a un ritmo sostenido de 7% anual. Si ustedes multiplican eso, más o menos estamos hablando de un crecimiento acumulado de más de 50 mil millones de dólares. Ese crecimiento económico no es la obra de 4 o 5 grandes multinacionales. No, señores. Si no, hay que hacerle un aumento. No. Es la obra del sacrificio de millones de peruanos que durante muchos años no ven un aumento salarial que tienen que aceptar hoy día que van al mercado que el kilo de perico esté en 10 soles y que el jurel esté a 6 soles el kilo. Y que la Papa María esté en 260 en Villa María del Salvador y en el Rima que esté en 270. Ese es el sacrificio. Sacrificio de jóvenes que no van a poder tener trabajo terminando la universidad. Sacrificio de jóvenes que no van a poder ni siquiera tener universidad. O de padres de familia que están trabajando más de un año en servicios no personal y renovando mensualmente su contrato o en los CAS cuando no reciben en los CAS su gratificación. ¿Cuántos, levanten el brazo cuántos han recibido gratificación en Navidad? Levanten el brazo, levanten el brazo ¿cuántos han recibido? Uno. Usted es minoría. Usted es minoría porque la mayor parte del pueblo está trabajando en Navidad estamos trabajando y ¿cuántos han recibido? 200 soles, 300 soles. Pero los que están en la planilla dorada del Estado están recibiendo un sueldo. En Navidad un sueldo de fritas patrias su sueldo de vacaciones. Su escolaridad y muchas veces son solteros o no tienen hijos o tienen niegos. ¿No? Es igualito. En el Congreso pagó escolaridad a todo el mundo. A todo el mundo pagó escolaridad. ¿No? Entonces esos congresistas que están sobre la base 7 sobre la base 8 seguramente tienen su hijo en el colegio que han recibido la escolaridad. ¿No? Entonces lo que estamos viviendo es una situación anómala. Esto no pasa en todo el mundo esto solamente pasa en el Perú. Y dicen que el Perú avanza. Que el Perú está avanzando. ¿No? Claro hay más centros comerciales hay más ventas de celulares pero eso no quiere decir en realidad que el Perú avance. Porque el crecimiento económico es el producto de millones de peruanos que no ven que ese crecimiento económico llega a su auxilio. Sí hay crecimiento económico hay más plata pero esa plata no llega. Y ese es el problema que tenemos de fondo en el Perú. El problema de la pobreza y la desigualdad. ¿Cómo se origina la pobreza? En un país que no tiene recursos naturales y no tiene desarrollo científico tecnológico ya es un país pobre pues es como Haití. Haití es uno de los países más pobres del planeta que vive de las donaciones colaboraciones etcétera y ahora que la naturaleza la ha castigado con un terremoto tremendo está peor todavía. en el caso del Perú que es un país que está entre los cinco primeros productores de oro de plata de pobre a nivel mundial que tiene tanto gas probablemente tanto gas como Bolivia que tiene petróleo que tiene la Amazonía que es un país grande ¿por qué se origina la pobreza? Si hay tanta riqueza una respuesta bien simple porque hay una mala distribución de la riqueza esa es la dirección de toda la respuesta ¿y por qué hay una mala distribución de la riqueza? porque hay una mala política económica ¿y por qué hay una mala política económica? porque hay gente ineta incapaz o gente perversa que no ama al Perú y que está arriba entonces cuando no amas al Perú y estás arriba lo tratas al Perú como tratas lo que no amas lo vendes barato porque no te interesa el Perú pero si amas al Perú y estás arriba entonces lo defenderías defendería los intereses del Perú que no solamente es el interés de 4 o 5 grupos económicos sino todos nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y las futuras generaciones son parte de ese Perú entonces ese sistema que origina la mala distribución de la gran riqueza que es del Perú está enquistado en todo lo que es el poder político están en el Congreso están en el Ejecutivo en el Congreso ¿por qué no hay una ley que defienda a los pobres? yo me pregunto ¿por qué no sale una ley que defienda a los pobres? porque las leyes se venden porque las leyes tienen el precio y los pobres no tienen la plata para pagar esa ley ¿cuánto cuesta una ley en el Congreso? ¿cuántos lobbies hay en el Congreso? ¿cuánto costó la ley de cuotas pesqueras para beneficiar a siete empresas? ¿cuánto cuesta esa ley de protección que se le da a equipos de fútbol por N años? son leyes que se hacen para intereses determinados entonces los pobres como no tienen plata para pagar la ley tienen que salir a marchar a las calles para conseguir una ley los grupos económicos que tienen poder eso no necesitan marchar porque ustedes los han visto marchar han visto a las AFP marchar a los bancos marchar a las mineras de repente a las empresas mineras los han visto marchar en las calles el pueblo unido jamás se le ha vencido ¿entiendes? no, ellos llaman por teléfono o ponen sus ministros entonces este sistema para mantener esa mala distribución de la riqueza y crear pobreza y desigualdad necesita de un ingrediente importante ese ingrediente que es como la sal en la sopa ¿qué ingrediente es? ¿qué ingrediente es ese que puede mantener este sistema así? donde una minoría tiene todo y una mayoría tiene poco la población de ganó ¿la cuál? ¿por qué le dijeron? la corrupción la corrupción la corrupción señores la corrupción eso es la coima la mordida eso es lo que hay la principal institución la principal institución que se ha creado en el Perú republicano es eso la engrasada ¿no? eso es la coima la corrupción es la principal institución en todo el Perú se sabe ¿quién no sabe cuánto cuesta pasarse una luz roja? ¿quién no sabe los faenones de Canán? ¿quién no sabe porque la plata viene sola? así no lo dicen ellos ese pues si no no funcionaría el sistema por Dios sin la plata entonces la familia Fujimori no es que haya creado la corrupción sino se empoderó con la corrupción la corrupción que existía antes esa palabrita esa estribilla como el vivo vive de tonto y el tonto es su trabajo ¿no? así es claro así es ¿no? pues en un gobierno nacionalista vamos a reivindicar a ese tonto que vive de su trabajo y al fin lo vamos a meter en curso ¡Gracias! ¡Homberta presidente! ¡Homberta presidente! ¡Homberta presidente! ¡Homberta presidente! La corrupción en primera vuelta ¡Homberta presidente! La corrupción necesita ciertos factores para que haya la corrupción primero el poder si no hay poder no podrías corromper porque el poder es la capacidad de hacer que otro haga lo que tú quieres y necesitas la informalidad que es lo que te permite que nadie te exija que rindas cuentas de lo que haces entonces con esos dos ingredientes se crea una casta corrupta que está metida en la política y ellos deciden nuestros destinos entonces la gente decente normalmente no quiere entrar en la política porque a nadie les gusta que venga la prensa muchas veces pagada por el mismo gobierno a inventarte a calumniarte a denigrarte como persona a decir mentiras y falsedades y utilizar una cámara de video utilizar una cámara de televisión o una prensa escrita para manchar tu hombra manchar tu honor y el tuyo y el de tu familia entonces para meterse en la política hay que pensarlo más de una vez porque hay que pasar por esa nata de lodo de fango hay que atravesarlo para recién llegar a la otra orilla y ese es el negocio redondo de los corruptos pues porque comen más lodo más fango allí para evitar que la gente decente la gente de a pie quiera pasar eso y por eso sinónimo de político es corrupto ¿no? es la plata viene sola yo te diría que todos los políticos digan si la plata viene sola para ver si están de acuerdo con García ¿no? entonces ese es el gran negocio y así funciona el país gracias a la corrupción entonces hay que tomar medidas hay que atacar el poder y por eso saludo lo que dijo un compatriota que hay que crear el derecho a la revocatoria lo que el pueblo pone el pueblo también lo puede sacar no hay cheques francos para nada ¡Urgente! 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 Entonces tenemos tenemos estos problemas necesitamos un presidente 100% leal porque si es 50% leal va a ser como el señor Fujimori que cuando le fue mal en el Perú renunció por fácil y se fue sacó su pasaporte de japonesa necesitamos un presidente que nosotros sepamos que se va a quedar en el Perú y no que se va a ir por eso necesitamos un presidente que tenga una sola nacionalidad la nacionalidad peruana es básico y que el juicio de residencia es decir, que se quede en el Perú que es mejor, ¿no? que ese presidente que este presidente García, Toledo, Fujimori ya sin escolta, sin seguridad se deja abrazar por el pueblo por haber vendido el gas por haber hecho los faenones se deja abrazar, felicitar por el pueblo entonces necesitamos un presidente que asuma el antiguo y el pasivo de su gestión por eso el juicio de residencia la inhabilitación de por vida ladrón a esos que no se cortaron las uñas y de frente metieron la mano en los presupuestos a esos inhabilitados de por vida previo a pasada por la cárcel por supuesto la imprescindibilidad de los delitos de corrupción la imprescindibilidad de los delitos de corrupción porque si no van presos como los todo lo que compró Fujimori compró a los dueños de los canales de televisión compró a periodistas sinvergüenzas que se vendieron compró a malos generales que también se vendieron compró a malos jueces a jueces sinvergüenzas y fiscales sinvergüenzas que se vendieron compró todo bueno muchos de ellos muchos de ellos terminaron con decenas de millones de dólares en cuentas en el extranjero han parado cuatro años de cárcel han devuelto una parte y con la otra parte se han quedado y todavía tienen el desparpajo a hacer rifas porque dicen que no tienen plata ¿no? así dicen ya se han acordado a Pablo Escobar cuando así Pablo Escobar se ganó dos loterías en Colombia para lavar la condición es el hombre de condición que se ganó dos loterías para lavar la condición entonces necesitamos eso y necesitamos una reforma parlamentaria ¿no? ¿para qué? para que el congresista sepa de que el asiento parlamentario no le pertenece a él le pertenece al elector y que los partidos políticos deben ser fieles guardianes de que ese asiento parlamentario se mantenga en una línea programática que es la que se ofreció y si no cumple que puedan ser destituidos esos pobrecistas para cambiar el periodo es fundamental la educación ya tenemos somos un país rico en recursos naturales pero eso no nos saca el desarrollo no nos saca el desarrollo pero la educación es la única herramienta que nos puede sacar al desarrollo la educación por eso nosotros hablamos de una revolución educativa ¿y cómo se come eso? primero presupuesto 6% del PBI para empezar con un 6% del PBI nacional para la educación estamos hablando de un programa de nutrición infantil con desayuno y almuerzo en las escuelas estamos hablando de un programa de salud preventiva para nuestros hijos estamos hablando de la contratación de cientos de miles de maestros que están hoy día desocupados cuando debieran estar enseñando en un aula del colegio para no tener colegios sobre todo en las zonas rurales donde hay un maestro por colegio nosotros queremos un maestro por aula no un maestro por colegio necesitamos resolver el problema de las universidades las universidades se crean por negocios son como pollerías como farmacias como hostales como discotecas son negocios universidades que crean partidos políticos compran equipos de fútbol compran jueces compran fiscales compran pobrecitas los mandan de viaje a todo sitio para que vayan a pasear si pudieran mandarlo a la luna también los mandan a la luna entonces claro que porque tienen alas por eso los mandan a volar por todo sitio claro pero estas universidades tienen más de 100 juicios en el poder judicial entonces como dicen la justicia es ciega y tiene su balance y es ciega para inclinarse al que más pesa pues no se va a inclinar por eso se pone la venda no nosotros queremos una justicia justa y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde al que trabaja incentivos al que roba la cárcel eso es hacer justicia en el Perú nosotros les ofrecemos a los jóvenes algo que nadie les ha ofrecido la oportunidad de cambiar la oportunidad de que no se vayan del país la oportunidad de que no se vayan ni siquiera de su pueblo y que en su pueblo encuentren educación salud y trabajo y para y como se hace eso mirá bueno hay que empezar con un plan de desarrollo de infraestructura a nivel nacional pero podrás decir y cuando es eso el déficit de infraestructura a nivel nacional es de 35 mil a 40 mil millones de dólares y de donde sale esa plata solamente la SONAD ha declarado solamente la SONAD para que vean donde hay plata que tiene deudas por cobrar por 85 mil millones de dólares de soles de evasión tributaria de evasión tributaria simplemente no le da la gana de parar ustedes cuando van a comprar un par de zapatos que les pregunta cuando van a un restaurante que les pregunta boletos por qué le preguntan boletos para ver a quién le clavo los gastos pues no a quién se los clavo o sea mis gastos personales se los voy a pasar a la empresa o al Estado y ahí comienza la evasión tributaria nosotros vamos a combatir la evasión tributaria vamos a combatir la ilusión tributaria y vamos a priorizar los impuestos directos sobre los impuestos indirectos con el principio de que el que más gana más paga también ustedes saben que sus recibos de agua saben que están pagando IGB ¿cuánto están pagando IGB 19% de su consumo ¿no? con eso están pagando el programa agua para todos pero hay muchas empresas con crédito fiscal que no pagan el IGB recuperan su IGB y al final son los pobres los que están pagando el IGB en el agua en un gobierno nacionalista los servicios básicos y exenciones no se les va a grabar el IGB para los pobres y no lo estoy inventando yo no lo estoy inventando yo esto se hace en Ecuador se hace en Colombia se hace en el mismo Estados Unidos en muchos estados de Norteamérica se hace así las cosas los jóvenes van a tener esa oportunidad y para eso hay que invertir en el interior del país para que en las provincias de Huanco en las provincias de Apurima y de Huacabelica una hectárea de terreno no valga menos que un metro cuadrado en Lima en San Isidro por ejemplo y vale menos una hectárea de terreno en una provincia purimeña que un metro cuadrado en San Isidro porque en esas provincias no hay carreteras o no hay electricidad o no hay cobertura de telefonía o no hay seguridad o no hay centros de salud de calidad de escuelas de calidad y como el Perú no vive de la agricultura los agricultores siembran para consumir su cosecha como los fertilizantes son caros no hay forma de alimentar y de enriquecer la tierra y encuentras parceleros que tienen dos vaquitas tres borreguitos ¿por qué? por falta de pasto ¿no? y consumen de ahí lo que pueden van a la ciudad los días domingos a venderlo y a traerse algún producto más café o otro producto que no producen así son economías de subsistencia por eso que tenemos que darle oportunidad a los jóvenes construyendo llevando el estado allá al interior del país con infraestructura con vías férreas ferrocarriles eso es lo que queremos interconectar el Perú con ferrocarriles con carreteras poner un hospital por provincia ponerle centros educativos de calidad de tal manera que la gente los inversionistas no solamente tengan para invertir en la costa peruana sino también en la sierra y en la selva y generaremos de esa manera puestos de trabajo la educación que es parte de construir la educación la oportunidad de los jóvenes educación de calidad en el interior del país no más universidades bollerías no más de eso vamos a ser universidades reales que más de profesionales reales que tengan acceso al mercado laboral que sean respetados sus certificados de estudio no como ahora maltratados en una provincia de Guadalupe la facultad de industrias alimentarias de la universidad Emilio Valdezán comparte su terreno con una base militar y no tienen agua y desagüe están haciendo sus necesidades ahí en el Mónica chicos y chicas que van a ser ingenieros industriales ingenieros de industrias alimentarias perdón así el estado los está tratando ¿por qué? porque la educación en el Perú siempre fue un instrumento de dominación era la forma como las élites dominaban a las clases populares ahora con tanta universidad pollería ahora la gente de abajo también puede entrar a una universidad pero el estado el gobierno ¿qué les dice? el gobierno les da el siguiente mensaje no importa me han ganado ahora pero vamos a ver si consigues trabajo mañana cuando salgas de la universidad ahí se van a vengar falta el segundo rango nosotros no vamos a permitir eso vamos a asegurar que haya trabajo digno para nuestros jóvenes no vamos a permitir que jóvenes de 17 18 19 20 años mientras que en otros países están en una en una biblioteca están en una universidad aquí estemos mototaxiando metiendo gaseosas en un semáforo haciendo pillotas en el aire dando vueltas parados de cabeza en la pista no señores eso va a cambiar nosotros vamos a comprometernos en darles esa oportunidad que nunca se le dio a nuestros hijos y vamos a crear políticas para que esos jóvenes que están fuera del Perú producto de las malas políticas de estado de la mala distribución de la riqueza tengan la oportunidad de rechazar al país ¡Urgente, Urgente, 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 Urgente! vamos a trabajar el tema de la descentralización y no solamente la descentralización de algunas funciones el 70% del presupuesto, el 71% del presupuesto general de la república lo tiene el ejecutivo, el gobierno central y el 29% está repartido en regiones entonces ahí viene el problema porque los alcaldes tienen que subordinarse a los presidentes regionales y los presidentes regionales al gobierno central por eso en este gobierno hubo un presidente, la PCM, la presidencia, el consejo de ministros que maneja el 71% del presupuesto general de la república y incluidos ministerios que decía ya van a venir ustedes, ese que me dio su rodillera ya van a venir acá con su rodillera puesta espérense nomás, ya van a venir acá, los voy a firmar a toditos para que después a ver qué me reclama eso no es la descentralización esa es la extorsión nosotros vamos a practicar una descentralización real empezando por una creación, una reorganización del territorio nacional a través de macroregiones macroregiones transversales al país que integren la selva, la sierra, la costa y que tengan su marco jurisdiccional en cada macroregión que se va a crear nosotros vamos como Estado vamos a comprometernos a integrarlas a través de ejes multimodales vías férreas, carreteras puertos, aeropuertos de tal manera de crear mercados internos sólidos en el interior del país porque si no, no hay un gran mercado y eso no ayuda a los peruanos cuando ustedes van a comprarse por ejemplo un gym me decía un amigo acá las tallas te compras 32, 30, 34 así te compras los más flaquitos 28 de repente los que ya quisiéramos 26 debió de votar en 34 36 de repente en otros países donde si hay mercado hay 36 y medio, 37, 37 y medio 36 para votos, 36 para huecitos porque allá hay mercado acá no hay mercado acá nos mandan así nomás si quieres también no señores vamos a crear mercados internos en el interior del país en estas macroregiones y para eso vamos a hacer un plan ambicioso de reordenamiento territorial o un macro ordenamiento territorial porque la casa hay que ordenarla en la casa de ustedes a nadie se le ocurre poner el sanitario en la cocina uno ordena su casa y de acuerdo a como la ordenas tú le das un carácter a tu casa si tú en el estacionamiento pones tu monedita bueno es un carácter que le estás dando a tu casa si tú en el jardín interior pones juegos para niños es otro carácter, otra personalidad que le estás dando a tu casa si tú en tu casa todo lo tienes lleno de mercaderías es otro carácter que le estás dando a tu casa donde vive tu familia el Perú tiene que ordenarse tenemos por ejemplo la ciudad de Cerro de Pasco la ciudad de Cerro de Pasco parece la geografía de la luna lleno de huecos lleno de excavaciones mineras a tapo abierto y donde hay un hueco un socavón ahí crece la ciudad eso no está ordenado nosotros vamos a ordenar el territorio nacional de manera participativa y democrática de tal manera de definir qué porcentaje de territorios qué territorios van a ser dedicados a la agricultura y a qué tipo de agricultura porque no es lo mismo sembrar arroz que sembrar maíz o sembrar papa dependiendo de la altitud y dependiendo de la cantidad de agua qué tipo de ganadería vamos a poner en qué partes del país qué zonas del país serán dedicadas a actividades extractivas qué áreas del territorio nacional serán respetadas como reservas naturales como colchones acuíferos vamos a respetar todo esto vamos a hacer del agua del aire un derecho esencial de tercera generación para todos nuestros hijos para esto obviamente necesitamos una nueva constitución con esta constitución para nuestros nubilados para nuestros nubilados nuestros pensionistas ahora tenemos más de un millón y medio de peruanos que ya trabajaron y no tienen pensión y que si se enferman tienen que ver cómo solucionan su problema y este es producto producto de las malas políticas económicas porque cuando debieron debieron cotizar para pensiones en la década de los 80 y el desastre de los 90 había la precariedad laboral que no permitía la cotización y después vino el saqueo de las cajas la caja de pensión militar la caja del pescador etcétera todos lo han saqueado el principal acreedor de los fondos pensionarios de las cajas de pensiones es el propio gobierno el propio Estado ese es el principal deudor y el que está quebrando las cajas ahora están las AFPs cuatro AFPs tienen más plata que el pueblo peruano tienen más plata que el Estado peruano cuatro AFPs tienen maneja más de 30 mil millones de dólares cifra mayor del presupuesto general de la República y esa plata no es de ellos es plata de los aportantes de los que día a día están acá cada vez están aportando su plata le pongo un ejemplo supongamos que alguien en su tiempo de trabajo 30, 40 años aportó 200 mil soles supongamos por decir una cifra la AFP le paga sus intereses probablemente sus 300, 350 dólares mensuales que sería una pensión grande ¿no? si ese señor se muere su vida probablemente le dure unos años más y cobre esa pensión de ahí siguen los hijos menores de edad pero es muy difícil que una persona a los 70, 80 años pueda tener hijos menores de edad por lo tanto ahí terminó el compromiso de la AFP ¿les parece bien? ¿por qué no les parece bien? ¿por qué no les parece bien? ¿por qué no les parece bien? ¿quién se queda con el capital? si ustedes esos 200 mil soles hubieran puesto en el banco probablemente les hubieran pagado más de esa pensión y al final el capital el capital no se va a quedar en el banco se va a quedar con su heredero a lo que nosotros nos están pagando son los intereses del capital nuestro pero no nos van a no nos ven no vemos el capital por eso en un gobierno nacionalista vamos a asegurar que el capital de cada uno de los peruanos le debe pertenecer a cada uno de los peruanos nosotros reconoceremos la deuda externa pero también vamos a reconocer la deuda interna esa deuda social esa deuda de miles de trabajadores que fueron cesados ilegalmente arbitrariamente de esos miles de trabajadores a los cuales el estado se ha negado a través del abuso del poder para no cumplir con las leyes laborales que ellos ofrecieron nosotros vamos a trabajar sobre el tema de la del trabajo de ser no es posible que en el siglo 21 el pelu en materia laboral esté como en el siglo 18 nosotros creemos que se debe respetar la jornada de 8 horas y las horas 7 se tienen que parar y en el gobierno no aceptaremos ni permitiremos la explotación de las services que no reparten utilidades y que explotan a los jóvenes que van a trabajar para terminar porque creo que ya he tocado casi todos los temas hay temas puntuales como el tema del saneamiento de la propiedad del agua y el desagüe todo eso se va a solucionar con patriota pero no al estilo de este gobierno con corrupción no al primer corrupto que se meta con fruto y lo metemos presos y no perdoncitos por 10 días nada de esas cosas la seguridad la seguridad va a ser una fortaleza de nosotros yo sé lo que es brindar seguridad porque toda mi vida he brindado seguridad al país para eso me educaron para eso me formaron y eso es lo que mejor sé hacer brindar seguridad a nuestra patria combatir el terrorismo combatir la drogadicción combatiremos el pandillaje y reinstallaremos la paz social que requerimos muchas gracias a todos ustedes y aquí el nacionalismo para terminar algo más algo más que no me preguntaron porque estamos como gana Perú no me han preguntado eso y quiero aclararlo nosotros no hemos hecho alianzas con ningún grupo con ningún partido y no hemos hecho alianzas electorales porque ya hemos vivido lo que nos pasó con UPP que una vez que llegaron al Congreso se vendieron por un plato de lentejas y abandonaron un proyecto una cosa hubiera sido un Congreso con 45 congresistas y otra cosa es un Congreso con 25 parlamentarios nacionalistas que tienen que luchar permanentemente como se ha hecho con VAWA como se ha hecho con las leyes protegidas a las comunidades como se ha hecho protegidas los recursos naturales etcétera pero esa mayoría que gobierna donde está el APRA donde está el Fujimorismo donde está Unidad Nacional etcétera no han permitido los grandes cambios y las grandes transformaciones que ya debimos haber empezado ese es el grave daño que ha hecho el transcurismo por eso no hemos hecho alianza electoral estamos haciendo acuerdos políticos con diferentes movimientos con diferentes agrupaciones políticas de tal manera de que ellas estas agrupaciones políticas de carácter regional como sin inscripción movimientos sociales y movimientos laborales estamos trabajando con movimientos como Lima para Todos con la Unidad Izquierda con Mar Callao con el FEPAD con Gana Cusco con Tradición y Futuro con el PDR en Puno estamos trabajando con movimientos sociales como la CGTP la Federación Minera la Federación de Mineros Artesionales la COMPAC estamos trabajando con la Federación Unificada de Rondas Campesinas con un sinnúmero y no quisiera seguir diciendo porque pecaría de obviar algunas con todos ellos estamos tratando de transformar este proyecto en una mayoría social y por eso hemos decidido se decidió que el Partido Nacionalista bajo la inscripción del Partido Nacionalista vaya como un el gran acuerdo nacionalista por el Perú que es Gana Perú que eso es lo que va a salir en la célula de sufragio para que todos y todas se sientan incluidos para que todos y todas sepan que el Partido Nacionalista tiene una vocación de unidad no crean que no he pensado esto no crean que no he sentido yo por momentos ese sentimiento encontrado de ir de ponerle gana a Perú solamente para este proceso electoral es como que por un momento ustedes le cambien el nombre a su hijo porque así yo veo al partido como mi hijo pero creo que es lo mejor para todos creo que es el mensaje de unidad que necesita el Perú pero eso sí estamos yendo con la O ese es nuestro sitio como ustedes saben hay que hacer una campaña fuerte hay que hacer una campaña fuerte porque cuando nos separamos de un PP como en toda separación en todo divorcio se llevaron hasta la olla donde estaban sin olla inclusive pero no importa no importa porque nosotros sabemos caer de pie y la la fortaleza del nacionalismo es su ideología esa es la fortaleza y el gran proyecto nacionalista esa es la que nos va a llevar al gobierno en el 2011 no queremos no queremos simpatizantes queremos militantes queremos militantes todos simpatizantes de este compromiso y militantes la vez pasada nos robaron la votación en mesa ganamos y nos robaron en mesa por lo tanto lo más difícil no es ganar las elecciones lo más difícil es evitar que te la robe por eso necesitamos que cada uno de ustedes se convierta en un soldado nacionalista y que sea militante y que sea personero para cuidar el gobierno de eso muchas gracias a todos ustedes y que vivan Perú que vivan acá en Perú que vivan nacionalismo muchas gracias un momento señores siéntese todavía silencio 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 luego vamos a hacer que ahora las abrigas que grabamos señores un momento por favor tenemos la palabra de agradecimiento por la visita de nuestro comandante Ollanta Humala a nuestro local una palabra de agradecimiento y de bienvenida luego vamos a invitar a nuestro comandante Ollanta Humala y también a la señora Violeta Aquillet para que sean los padrinos de inauguración de ese local de la base central de San Martín de Corres luego haremos la salida que queramos la palabra del señor Isaac Coronado secretario general de San Martín de Corres a nosotros como publicidad que está en su honor por tanto la presencia de nuestro líder el comandante Ollanta Humala Acaso quiero decirle que nosotros venimos trabajando con muchos dirigentes 5 años junto a ellos nosotros sabemos que tenemos un gran líder nosotros sabemos que tenemos el mejor candidato que yo les pido a todos ustedes todos juntos trabajemos para lograr que llegue a ser presidente eso es lo más importante para nosotros por eso les pido también que se crean con militantes y también sean personeros para que puedan deshacer el voto y es el querido de partido la señorita San Martín de Corras y el presidente de un buen aplauso para él San Martín de Corras ¿cuántos personeros va a y cuántas pistas se va a comprometer San Martín de Porras se va a comprometer con 2.400 personeros para cubrir toda la mesa San Martín de Porras San Martín de Porras se va a comprometer con 2.400 personeros para cubrir toda la mesa San Martín de Porras y los que nos comprometemos hasta acá todo el distrito con las pistas y los mapiches que van a dar quiero expresar ¿cuántas pistas se van a conseguir un poco así el distrito San Martín de Porras se mete con las distintas pistas en 2.400 personeros San Martín de Porras y los que me deciden de la microlíder vamos a ya estamos ya dividiendo en el proyectito 8 sectores que cada uno va a hacer un comando de campaña que va a poder trabajar en esa zona que vamos a nombrar en el comando de campaña zonal es un trabajo que ya lo habíamos haciendo porque todos los medios 18 locales 18 entegrecinos compatriotas amigos nosotros nos comprometemos a tener un local en cada en cada comando de campaña sectorial son 8 8 sectores que vamos a tener es un trabajo que vamos a tener el titánico porque sabemos que la lucha es fuerte contra la derecha pero vamos a cumplir para dar yo te tomo la palabra yo te tomo la palabra yo te tomo la palabra yo te he escuchado yo te he escuchado ¿cuántas? 2.400 personeros personeros 600 pintas 600 pintas y 8 sectores 8 locales 8 locales van a ir mal a la hora ok tomamos la palabra y si no también también lo reducamos ahí ahí también estamos trabajando el tema del referéndum del gas entonces yo quisiera que apoyen con sus firmas para conseguir el referéndum del gas por favor entonces y también les pediría que ya estamos en campaña y que se pongan ya sus polos su distintivo de de grana perú ya tenemos que poner nuestros polos nuestras camisas con el distintivo de la O de Ollanta presidente y trabajar ya la campaña muchas gracias por favor un nuevo de la Ollanta de la Ollanta de la Ollanta a inaugurar en la Ollanta Central la base central de San Martín de Córdoba de San Martín de San Mariano invitamos amiga la señora Julieta de la Ollanta por acá para estar inaugurada en la base central de San Martín de Córdoba permiso 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 la botella la botella la botella la botella la botella la botella vale permiso vale permiso los palinos los palinos los palinos ¡Votos, votos, votos, votos los madrinos! ¡Votos, votos! ¡Los madrinos! ¡La madrina, la madrina! A todas las mujeres nacionalizas el día de mañana hay un evento a las 3 de la tarde aquí en Local Central. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno, cuidado! ¡Un desgutito! ¡Ya, ya está! La invitación a todas las mujeres el día de mañana a partir de las 3 de la tarde una reunión aquí en Local Central. La invitación a todas las mujeres a todas las mujeres el día de mañana a partir de las 3 de la tarde con la congresista Marisol. 8,8 locales más en la justicia de las locales principales y es un número de más de la Comunidad de Bases. Vamos a iniciar la campaña de pinta, como se ve. Yo creo que la fortaleza económica de otros partidos que han pintado todo lo que no se mueve en el Perú. Pero abrimos nuestras pinturas también. Usted, hay transparencia en el presupuesto de campaña. ¿Usted con parte de su partido van a presentar ya con el seleccionismo? Nosotros siempre hemos presentado, nunca, es el único partido que usted no le puede decir que ha sido opaco, poco transparente en sus gastos y en sus reducciones de cuentas. No solo eso, sino también soy probablemente el candidato que a él y a su familia le han sacado una radiografía. Las carpetas que están inscribiéndose sobre el gas, por favor no se le lleven. La carpeta que tenía mi esposa, mi esposa perdió trabajo porque la SONAR quizá ha caído así cuando trabajaban para una consultoría de mi esposa. La superintendencia de Banco y Seguros nos ha... Legalmente ha filtrado información que no correspondía. Han violado el secreto bancario de nosotros. Así que por favor, me parece ya... Es muy raro que me pregunten a mí eso. Yo quiero decir a usted, Manuel, que vayan a... El precio está en 10 soles. El Purell está en 6 soles a 6.50. ¿No le han matado a la afra, creo? El Purell está en 2 soles a 7.50. Los canales corruptos. Eso es lo que quisiéramos decir. ¿Cómo está subiendo el combustible? Nadie dice nada. Esto es porque no hay una política agraria. Porque no hay un control, no hay nada sobre el tema de las importaciones de alimentos que están quebrando la producción nacional. Necesitamos luchar contra la corrupción de la especulación y la patria. No, no, no hay nada sobre la plancha de la plancha. ¿Qué es que pasa? Para integrar la plancha de la institución ornamental. ¿Usted le cree realmente eso? Ya he opinado y no quiero entrar más en esos temas. ¿Pregúnteme, propuesta? No, yo no quiero entrar a los vines y directes entre esos candidatos. Por ejemplo, las AFPs, cuatro AFPs manejan más de 30.000 millones de dólares, tienen más plata que el Estado peruano. Y esas empresas, esas AFPs, cuando un aportante termina su vida, prácticamente se quedan con su capital, porque solo han pagado intereses. Nosotros queremos que esos capitales que aportan los peruanos y peruanas sean para sus herederos. Oigan, no, no, no quiere seguir molestándolo, pero la verdad es que... No me molesta. Las declaraciones, por ejemplo, del señor Castañeda, que duda que usted pueda mantener su triple de vida con 2.000 o 3.000 soles. ¿Qué puede decir respecto a lo señor Castañeda? Yo le respondo con una propuesta. El agua y la electricidad que están pagando los pobres, están pagando con IGB. ¿Le parece justo? A mí no me parece justo, porque hay muchas empresas que más bien con el crédito fiscal recuperan su IGB. Nosotros en un gobierno nacionalista vamos a hacer que el agua para los pobres, la electricidad para los pobres no tenga que ser grabada con IGB. ¿Qué opina usted sobre lo que está sucediendo en el APRA? ¿Ya ha quedado fuera de la sierra en la silla de la lisa en el perramiento? Yo le contesto con otra propuesta. Nosotros vamos a trabajar la descentralización en el país. Vamos a hacer macroregiones transversales que integren la sierra, la selva, la costa y que tengan su marco jurisdiccional. Y allí un Estado patriota, un gobierno patriota, nacionalista, se va a comprometer en crear mercados internos a través de la construcción de infraestructura, a través de vías multimodales, vías férreas, carreteras, puertos, aeropuertos, un hospital por cada provincia. ¿Demuestra la debilidad de Presidente García que su partido esté en este tipo de informativa por el producto? ¿Qué no debería ser? Le contesto con otra propuesta. La revolución educativa. Vamos a elevar el presupuesto educativo al 6% del PBI nacional para que tus hijos y mis hijos tengan una educación de calidad. ¿Cuál es la estrategia de campaña? ¿Entra de responder nunca a eso como una propuesta? No, esto no quiere entrar a la guerra social. Mira, hace días han nacido bien. Y eso es un regalo de Dios. Tengo una felicidad tremenda por esto. Y yo quisiera contagiarles de esa felicidad a todo el pueblo peruano. Y creo que, en ese sentido, nosotros no vamos a entrar a la guerra social. Tenemos que opinar con firmeza lo que hay que opinar. Al ladrón decirle ladrón, al corrupto decirle corrupto. Pero ya será el jurado nacional, será el Ministerio del Público el que deba pronunciarse oportunamente. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, bien. ¡Bravo, bravo! ¡Cobre, cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, presidente! ¡Cobre, presidente! ¡Cobre, presidente! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Oyenta, gánerá! ¡Aquí! 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 ¡Gracias!